¡Suscríbete al canal! ¿Quién ven a ver todos estos peces? Los niños de Medellín. ¿Niños? A ellos les gusta mucho. ¿Hay niños? ¡Los quiero conocer! Medellín está llena de niños. Vas a ver. Llévame a un barrio, ¿sí? ¡Quiero ver los niños de Medellín! Este viaje está muy largo. Dale, yo quiero ir. Este favor me va a salir muy caro. Lindo. ¿Eso qué fue? ¡Ah, claro! Es el metrocable. A veces se me olvida que lo hicieron muy alto. ¡Ya sé! ¡No tenemos que volar! ¿Y entonces, cómo llegamos? ¡Perezoso! ¡Ya ni siquiera te gusta volar! Para eso es el metrocable. Nos hizo la vida más fácil. ¿Y ese edificio tan grande con tantos niños? A ver. ¡Ah, es un colegio! Es que en Medellín los colegios son grandes y con muchos jardines. Copetón, ¿y este cable hasta dónde sigue? Hasta el parque, Arby. ¡Te va a encantar! ¡También quiero ir! Pues claro, lo suponía. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Me podría quedar viviendo aquí! ¿Podrías? Aquí al agua le va muy bien. ¿Ah? Gotica, espera un momento. Allí hay un cucarachero y un barranquero que hace días no veo. ¿Y esas grandes de colores? ¿Esas? Ah, son guacamayas. ¿Viven aquí? No, son del poblado, pero vienen mucho por aquí. ¡Ey, amigos! ¡Ey, amigos! ¡Ey, amigos! ¿Por qué eres tan chiquita? Yo soy muy chiquita y tú eres casi de mi estatura. ¡Ah! ¡Ya entendí! Hace muchos días no llueve y por eso no has crecido. ¿Quieres que llueva? Es que ya sé cómo hacer llover. El sol me enseñó. ¡Vas a ver! Sol, solecito. ¡Te tengo una tarea! ¡Vengan! ¡Vengan todas! ¡Tenemos que hacer llover! Hay unas flores muy chiquitas que tienen ganas de crecer. ¡Tenemos que hacer una gran lluvia! ¡Vamos! 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 ¿Agua y los de las luces y los de los teléfonos y las lámparas y los embalses y los lagos y los bosques? Gotica, ya te mostré un poco de Medellín. Si quieres, puedes volver. Copetón, pero no voy a volver. Es que no voy a volver porque no me quiero ir. Me quiero quedar viviendo en Medellín. ¿En serio? ¡Claro! La gente de aquí de Medellín cuida mucho el agua y yo quiero que me cuiden. ¿Y por qué no llamas a las otras goticas amigas tuyas para que hagamos una fiesta? ¡Goticas! ¿Quieren hacer una fiesta con todas estas fuentes iluminadas que tenemos? No hay un sitio igual con tantas luces, tantas flores. No existe otro lugar donde llueven gotas de colores. Este es un sitio genial, aquí quiero estar. Este es mi sitio y mi hogar. Aquí me quedo a vivir, ya puedo sentir que soy más feliz. Porque amo, amo este lugar. Amo, esta es mi ciudad. Porque amo, amo este lugar. Amo, amo este lugar. Amo, amo este lugar. Amo, esta es mi ciudad. Amo, amo este lugar. Amo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.